Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para un tutorial de photoshop Yo soy el señor youtube y bueno pues en esta ocasión vamos a ver como podemos poner nuestra cara en blanco Y ponerle pues ciertos efectos Más o menos como este, bueno este me salió feo, ya nomás lo puse como ejemplo Que es lo que yo hice en este trabajo Bien, lo que yo hice aquí fue pintar la cara de blanco Poner algunos efectos de exposición Algunos efectos de filtro de fotografía y algunas otras cosas que vamos a ver ahorita Bien, voy a eliminar este archivo aquí Yo estoy usando esta versión que es photoshop cs5 pero ustedes pueden usar pues el 6 Bueno yo aquí tengo pues ambos programas, entonces vamos a abrir una imagen En este caso me voy a ir a bibliotecas donde tengo Tengo yo aquí pues algunas imágenes donde Donde yo estoy maquillado Vamos a hacer por ejemplo Que les parece que trabajemos con esta que es una imagen pues más o menos sencilla Como ven yo en esta imagen tengo lo que es un tipo de luz que es como amarillo No se si se puede notar que la luz es como amarillenta Entonces bueno eso no nos va a importar pues para poder trabajar Vamos a hacer algún pues un poco de zoom Para podernos enfocar Mejor Bueno vamos es que si le doy un zoom más o menos A ver vamos a darle un zoom Bueno por ahí está bien Bien vamos a hacer este trabajo de dos formas Así que ya les digo este tutorial puede prometer ser largo Ok Entonces bueno Vamos a hacer este trabajo de dos formas La primera forma va a ser la pues la más sencilla Entonces nosotros vamos a poner aquí una capa 1 A esta capa 1 le vamos a dar clic derecho aquí Y bueno bueno vamos a A ver vamos A cambiarle el nombre Y le vamos a poner blanco Bien si blanco este es el fondo normal Ok aquí nos vamos a situar en donde dice blanco Vamos a elegir el color blanco frontal Vamos a tomar un pincel En este caso que sea un pincel difuminado Con un tamaño aproximado Para pintar pues lo que es parte de la cara Y en la dureza la vamos a bajar toda Entonces yo aquí por ejemplo la tengo aquí señalado Lo que es el pincel a 24 pixeles Ok Bien Entonces vamos A pintar Toda la cara Más o menos así En cuanto aquí al pintado Que no traspasemos lo que es el pelo Siempre que tengamos la capa blanco O que estemos utilizando la capa blanco Y nos estemos pasando en ciertos lados Pues podemos corregir eso O sea podemos borrarlo Por si nos llegamos Por si nos llegamos A equivocar Y aquí pintamos bien Vamos a cubrir todo Bien pintadito Recuerden ustedes Marcar bien todo esto Para que No No haya ninguna imperfección Bien ahí Vamos a hacerle muy despacio Aquí Sobre la orilla Así Ok Vamos a pintar las cejas también La ceja Aquí la ceja Para Que después le demos un resaltado a la piel Pues Más o menos Que Pues que se vea ¿No? Aquí bien marcadito Sigo pintando Aquí doy pequeños cliqueos O igual Puedo yo Con el pincel Bajar La difumina La difuminación Del mismo Aquí no voy a rebasar mucho Entonces por aquí Puedo hacer un zoom Para acercarme No quiero pintar el ojo Pero en caso Como ya les dije Si yo me llegase a pasar Entonces Si yo me llegase a pasar del ojo Entonces tendría yo que borrar Vale Remarco bien Remarco 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 Aquí como ven Me estoy saliendo Un poco Ya estoy dando pequeños cliqueos a la orilla de la barbilla para que yo no no tenga ningún problema lo complicado de este tutorial o para ustedes es que tienen como ya les dije tienen que recalcar muy bien todo, 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 todo o sea, pintar todo muy bien para que les salga un efecto bonito aquí voy a hacer pequeños cliqueos para no salirme seguimos pintando aquí cuidado alrededor del ojo vamos a tratar de pintar lo más que se pueda alrededor del ojo como ya dije sin traspasar aquí cuando estas zonas ya son difíciles pues ya nada más le damos así o sea, para que no pasemos del ojo ok entonces seguimos pintando seguimos pintando pues la cara y la nariz para este ejercicio para este ejercicio tiene prácticamente que salir todo muy bien como ven estoy yo marcando aquí todo todo, 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 todo estoy aquí yo marcando y si hay bordes que nos faltan ahorita el mismo photoshop nos lo va a decir pero mientras vamos a marcar todo es un poco complicado y miren hasta me duele la mano si porque tienen ustedes que seguir haciendo esto lo más casi pegadito que se pueda el párpado no es todo ok bueno sigo pintando sigo pintando marco todo aquí por ejemplo hay sonitas donde pues hace falta pintar aquí al momento de llegar a la boca podemos hacer lo mismo que en el ojo no poder o sea como que no sobrepasar porque si sobrepaso pues tendría obviamente tendría yo que borrar ven aquí sobran algunas marcas aquí como ven yo ya me he pasado un poco de este lado entonces ahorita pues si lo vamos a corregir pero mientras vamos a seguir pintando la cara para que aquí mucho cuidado alrededor si porque son ya pues prácticamente lo que son orillas 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 ahí podemos dar clickeos como dije en esta primer forma que yo les dije es pues ahora sí que la forma libre de hacerlo no listo ya hemos marcado por completo la cara vamos a verificar que que no haya manchas imperfecciones nada aquí por ejemplo todo esto está bien está perfecto bien vamos a corroborar que todo esté bien bien nos vamos a estar aquí en blanco le vamos a dar control y le vamos a dar clic aquí para que nos marque la selección y ver que no haya ninguna imperfección entonces como ven aquí ustedes no hay ninguna pues imperfección ni alrededor del ojo vale entonces pues esto quiere decir que está está muy bien vale entonces ya una vez que tengamos pintada la cara nos vamos a situar en aquí en la capa del fondo pero antes aquí en la capa donde dice blanco vamos a reducir la opacidad hasta donde creamos o más o menos por ejemplo vamos a bajarla y yo quiero ver que esta imagen llega a un 28% ok ustedes pues van a hacer lo mismo con sus imágenes ven que pues aquí la cara está pues más o menos recontrastada entonces yo una vez hecho esto ahora sí nos vamos a ir aquí a fondo y vamos a aplicar el primer efecto que vendría siendo un tono de saturación donde vamos a bajar pues todos los los efectos entre blanco y negro bien nos vamos a ir aquí perdón aquí donde dice capa de ajuste y le vamos a dar aquí en tono saturación y aquí vamos a bajar esta toda vamos a bajar ahí ok pero como ven se marca toda entonces para que no se marque toda la imagen vamos a regresar las capas vamos a eliminar bueno voy a eliminar esta que puse aquí le voy a poner que sí entonces aquí le vamos a dar en la capa fondo le voy a dar control y un clic ahí perdón arriba en blanco control y un clic ahí y ahora sí me voy a fondo y ahora sí puedo poner tono saturación para bajar la cara toda ahí y vemos que nos da un tono entre gris y blanco ven que aquí las facciones pues ya se notaron que vendría siendo la nariz y las cejas ok entonces ya está todo pues muy bien ejecutado bien ya tenemos la capa tono saturación si ahora vamos a agregar la siguiente que vendría siendo la de la exposición para esto hago lo mismo aprieto control ahí para que me marque la selección me voy aquí a capa de ajuste en máscara de ajuste perdón y me voy a donde dice exposición y aquí hay que tener cuidado al manejar esta opción porque si puede presentar un cambio pues más o menos atornado vamos a ver la exposición vamos a irla bajando ven que al bajar yo la exposición se oscurece vamos a subirla un poco más o menos de volumen a volumen ok un poco más que les parece así estaría perfecto bien hasta ahí estaría pues bien digamoslo así en desplazamiento aquí es para resaltar las facciones entonces en desplazamiento quiero que las facciones pues sí se noten entonces vamos a ver la dejaríamos a un 0.26 en exposición se queda en 0.45 y aquí donde dice gama vamos a bajar la gama y aquí obtenemos un color blanco un poco más brillante si yo la subo ok vamos a dejarla vamos viendo vamos viendo vamos viendo hasta ahí vale quedó en 0.92 vale bien ahí tenemos la segunda máscara de ajuste vamos a poner la tercera para finalizar vamos a dar control sobre la capa blanco le damos un clic y nos carga la selección volvemos allá máscara de ajuste de nuevo y vamos a donde dice filtro de fotografía y vamos a escoger el color azul y de aquí del color azul no se lo vamos a poner pues tan brillante le vamos a poner un color azul por ahí vale bueno está muy fuerte a ver vamos a ponérselo por ahí así vale entonces vamos a subir la densidad del color solo un poco y nos quedaría más o menos así y así obtenemos el color blanco de la cara ahora para ponerle ese efecto pues más o menos como terrorífico de las de las quebraduras o o de las venas negras entonces vamos a crear una capa aquí capa 1 la vamos a renombrar como vena 1 bien ahí en vena 1 vamos a escoger un pincel un pincel con un rayo vamos a ver que el rayo está así ok vamos a bajarle un poco el grosor al rayo ahí estaría bien lo vamos a colocar por aquí o si por ahí estaría bien vamos a escoger el color negro y aplicamos el rayo damos 1 2 y listo ok con el borrador voy a quitar voy a quitar el exceso que ha quedado o que ha traspasado en el ojo ok bueno voy a darle control T para darle un ajuste pues más o menos como que sobresalga ahí está bien damos en el check ahí tenemos uno vamos a hacer otra capa de nuevo aquí donde dice capa 1 le puse vena 1 que es donde es capa 1 la renombramos le ponemos vena 2 listo bueno y escogemos otro pincel un poco diferente vamos a poner ahora este aquí igual negro damos 1 2 2 clics bien bueno ahora con el borrador voy a quitar aquí en la parte de la boca que sobresalió y también por supuesto aquí en el ojo vale y así pues le estaríamos dando un efecto más o menos realista digámoslo así vamos a aplicar pues unas cuantas más vamos de nuevo renombramos vamos a escoger otro voy a hacerlo un poco un poquitito más rápido este sería un poco más retornificado vamos a bajarle la opacidad a este subimos y se lo aplicamos por aquí un poco más hacia arriba por ahí por ahí 1 2 ok más ok vamos a dejar así esta imagen y así le daríamos pues un tono más o menos terrorífico ok ahora voy a mostrar la segunda fase para ver cómo se hace esto de una manera todavía un poco más rápida ok entonces bueno regreso bueno chicos regreso a esta pues segunda parte de este tutorial que estoy haciendo en este caso cambié de imagen este fue el primer proyecto que hicimos ok como lo ven así es como nos quedó el segundo proyecto vendría siendo de esta imagen aquí voy a resaltar un poco más tantito el cuello de blanco vamos entonces a trabajarlo vamos a darle un zoom otro más ahí estaría perfecto bien bueno entonces vamos a crear una nueva capa aquí voy a aconsejar algo para los que tienen buen manejo pulso y que son expertos ya un poco más en el photoshop pueden usar la herramienta lazo la herramienta lazo marca todo el contorno de la cara sin ningún problema en este caso yo como no tengo buen manejo de eso voy a usar la pluma la pluma la vamos a ocupar como segunda opción entonces vamos a marcar de aquí aquí no importa que que sea de punto a punto el punto únicamente que logremos hacemos el marcado de los puntos marcamos 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 bueno a ver voy a marcar solamente lo que es alrededor de la cara sigo sigo marcando marco 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 aquí voy a bajarle aquí para acomodarme mejor así hacemos curva para aplicar el efecto aquí así de la pluma esto bueno ustedes lo van haciendo de acuerdo a como ustedes pues se vayan acomodando marcamos como ven ahí ya tengo marcada la cara quizás me faltó un pedacito pero ya tengo marcada casi toda la cara ahora voy a marcar las cejas que vendrán siendo pues estas serían las cejas estas serían las cejas ok aquí marco una ceja voy a marcar la otra ahí marqué la otra ahora voy a marcar el contorno de los ojos porque los marco únicamente para no pasarme entonces voy a marcar esto así ahí marqué uno voy a marcar el otro ok ok ahí ahora voy a marcar pues llena más los labios para no pasarme de estos extremos de la boca porque bueno ahí ya tengo esto ahora voy a elegir el pincel vale el pincel este el difuminado está muy grande vamos a bajarlo de tamaño ahí está bien ah pero esperenme me faltó darle aquí clic derecho y le voy a hacer hacer selección ok y hago la selección y nada más voy a pintar pues lo de afuera ahora sí con el con el pincel blanco voy a crear otra capa en la capa 2 pues la voy a poner aquí este el nombre blanco aquí lo de afuera Ahora con el pincel voy a pintar todo esto que me resalta aquí, por eso fue que puse la selección así. Entonces le damos alrededor de todos los de toda la cara, ahorita obviamente. Vamos a marcar todo muy bien, muy bien, muy bien marcado, absolutamente todo. Que no quede absolutamente nada. Ok, vamos a ver entonces, ya lo tenemos y hacemos lo mismo que en lo pasado. Vamos a bajarla a un 36%, en este caso se acomoda un 36%, ahí estaría bien. La capa 1 es donde está la selección. Entonces ahora en el fondo, aquí vamos a aplicar eso, entonces ya está seleccionada la capa. Vamos a máscara de ajuste y la vamos a dar en tono saturación. Para bajarla. Nos quedaría así. Bien. Ya tenemos el tono saturación aquí. Aquí donde está la capa esta. Voy a rellenar con el pincel de... Ah no, ya no puedo hacerlo. Bueno, ya. Ya está. Entonces vamos a hacer ahora lo de la exposición. Clic derecho. Perdón. Arriba donde se llama clic derecho. Ponemos ahí para que nos marque la selección. Y ponemos la exposición. La exposición se la vamos a bajar un poco. Aquí. Resaltamos un poco las facciones. No tanto. Bueno, nos quedaría. Así está bien. Ok. Bien. Damos clic en este control y damos un clic ahí. Y otra vez en la máscara de ajuste le damos. Filtro de fotografía. Escogemos el azul de nuevo. Le damos a un azul por ahí. Y pues ya nada más subimos la densidad del azul. Solo un poco. Solo un poco. Y ahí está. Y pues así nos quedaría. Ok. Entonces espero que te haya gustado este tutorial. No olvides suscribirte al canal. Dale like. Comparte. Y yo soy el señor YouTube. No olvides seguirme en mis redes sociales. Que estarán acá abajo en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.